¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de ¡En la mira con cariño! Pues como lo prometido, es deuda que le traemos la broma de grandes de grandes, el tiquitío. Aquí, mis amigos le van a echar, pues, los mentos a la pechi. Entonces, ustedes comparten, suscríbanse y comentan y denle muchos likes. ¡Gracias! ¡Hola mis tíos! ¡Ya bienvenidos a nuestro set! El día de hoy, estás aquí a Comilandros, porque vamos a hacer un reto. Un challenge que consiste en el que, pues, quien se tome la Pepsi más rápido va a ser el que gane. Pero, ¿a quién pierda? Pues le vamos a dar toques eléctricos y una cuchara de chile. Y quien gane, pues le vamos a dar un premio sorpresa. Y su contrincante es... ¡Juan Pablo Umea! Bueno, pues, colómetro en pantalla. En 3, 2, 1... ¡Empiecen! ¡Juan Pablo Umea! ¡Qué divertido, Oscar! ¡Esta es la cámara! ¡Esta es la cámara! ¡Esta es la cámara! ¡Ah, tú se la casaca entonces! Y dile a nuestros amigos, ¿cómo sentiste al ver que te hicimos la broma? Pues la verdad, estoy enojado conmigo mismo porque tantos, tantas veces que nuestros compañeros han querido hacer mi broma. Y ahora vine a caer con usted. ¡Es lo que hay! Sí, ahí sí que... Bueno, felicidades. Y la verdad que... Sí, nunca pensé de que... Yo dije, yo ya estaba pensando en los toques y en el tiro que llevo. No voy a aguantar tomar una gaseosa, pero bueno. Ahí voy a ir con el auto. Después me vengo yo. Después viene a mi venganza, y va a dar. Los tres. Pues el video cayó en las cámaras de En la Mira con Cariño. Pues nosotros vamos a seguir molestando a todas las personas de En la Mira con Cariño. Y si ustedes quieren que pues le hagamos la broma a algún familiar de ustedes, solo tienen que dejarnos sus ideas en los comentarios. Gracias amigos, espero que ustedes estén viendo este video para ver cómo cayó Tipi Tío. Y por favor, suscríbanse, compartan, comenten y denle like a este video si quieren seguir viendo cómo Tipi Tío. Y varias personas más pueden caer en las cámaras de En la Mira con Cariño. ¡Gracias! ¡Nos vemos en un próximo video!